Bueno gente, hoy día vamos a aprender a cómo hacer un perfil de anime para cualquier tipo de plataforma, por ejemplo YouTube, TikTok, Instagram, lo que ustedes quieran. Pero esto lo que yo les voy a decir es algo básico, solamente vamos a aprender a cómo usar esta aplicación. Como he visto, esa aplicación que se llama Piglet, algo así que se llama, está en Japón, es todo está en Takataka, así vamos a ver cómo se usa. Porque la verdad que hay mucha gente que como está en Japón, no entiende ni miércoles y quiere saber cómo se usa esa aplicación. Buscamos en Google, estamos en Google, buscamos Piglet, algo así se llama, Piglet, Piglet, aquí está, Piglet. Vamos a aprender a cómo se usa y vamos a ver todo lo que tiene esa aplicación, es una página creo. Fuck. A ver, a ver, a ver. Y aquí primero podemos elegir, ¿no? Podemos elegir este Unidea, acá está Unidea. A ver, supongamos que queremos a él, si tú eres una chica puedes elegir este de acá, este de acá, lo que está abajo sigues bajando. Supongamos que te llama la atención, a ver, cómo podría, ya, esto supongamos, te llama la atención. No, vete al diablo. Y ahora sí. Ya le presionamos, que vaya cargando, cerramos, tocar, ponemos en tocar y ahí está, le podemos cambiar el pelo, las orejas, las manos, que ya le ponemos acá, parece una, no sé, una elfa. Los ojos le podemos cambiar, así, un poco más rojo, así. Le ponemos otro pelo, a ver. Ahí está el otro pelo. Ahí está. El ojo también lo podemos cambiar. Ah, qué feo. Creo que la oreja lo reina todo, ¿no? Ahí está la oreja, uno normal. Y ahí está. Sí, pero el pelo como que está feo. A ver, otro pelo, ¿dónde está el pelo? Aquí está. Creo que sí se le cae, sí, sí, sí se le cae, pero esta mano parece un poco aterradora. El punto es que ya, cuando tú ya vayas eligiendo todo poco a poco, por ejemplo, si quieres le pones el lente a esta vaina, terminas todo, vas poniendo poco a poco todo eso, lo que te gusta, y luego ponemos aquí en completar. Ponemos aquí en completar y ya está ya. Y ahí está. Luego mantén presionado, mantén presionado, y pones en descargar la imagen, y ya está, va a aparecer en tu galería. Y si quieres hacer de un hombre, también igual, ¿no? Repite la misma, la misma, lo que más chorito. De chico, de chica. Y si quieres más plantillas así, más, pero más variedad, podemos poner acá en este fino de acá que está, de poquito. Ponemos en el poquito y encontramos más. Que vaya cargando. Y como pueden ver, aquí están más plantillas, miren. Lo pueden modificar a lo que ustedes quieran. Le cambian las cejas, los ojos, la cabeza, el peinado. Le ponen unas pecas anteojos. Y bueno, si una parte no entiende, me la pueden poner en los comandarios que yo lo voy a responder. Y... Bueno. Linda tarde y bañense. Chao. Chao.